Pero si vos me decís, ¿te gusta verla en el bailando? Y yo ya la vi, la amo como amiga, pero ya está, no veo, a mí me pasa que con este bailando, este puntualmente, no me parece ni la academia en el bailando, me parece el yo sé, las coreografías son, uy, va, van a lo seguro, la pose que le queda linda, el vestuario que le queda bien. Hay cosas que digo, que me da vergüenza, porque digo, hacen como un acting de colegio, viste, no sé, por el culo. El clase escolar, yo lo dije y se enojan cuando uno dice eso, trajo muchos problemas cuando dije arte escolar. Bueno, pero es lo que se ve, yo te digo que hay muchas cosas que veo, que yo lo hago en mis escuelas de danza y acrobacia, de fin de año, y yo siempre les digo, parece un show de fin de año, y los que yo hago en mis escuelas, no son de fin de año, son que los chicos vuelan, viste, explotan, y yo digo, y a un adulto, ¿cuál fue la actriz, creo, que una vez hizo esa cosa tipo acting de un tema de la loba, creo? Camina Richie, ah, sí, Shakespeare. Ah, bueno, sí. No, que hicieron algo como, viste, como que era como una actuación sin ser actuación, una cosa como entre infantil y no infantil y como que me dio bizarro. Ay, sí, no, no, Sophie. Me da vergüenza, hay veces que me da vergüenza, te digo, cambio, porque lo que veo me da vergüenza lo que hace el participante adulto. Ay, qué feo. ¿Quién me da vergüenza? Ay, ya. Nombrado. Ay, por favor. ¿Qué es ese duelo? No, 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 pero porque, a ver. Claro. Como por ahí coincidimos. Hay equipos que lo dan todo. Hay veces que me da como vergüenza, como digo, por ejemplo, cuando yo bailé la última vez, que Marcelo me pidió para bailar. Yo no me sentía que estaba para bailar, porque yo decía, yo ya soy una abuela haciendo esto. Y no sabés, yo ni todo, igualmente me miraba y decía, soy un loco. A mí no me gusta, yo no me gustó verme, porque creo que ya pasé esa etapa de poder participar. ¿Entendés? Si bien está buenísimo que se animen, que la gente vaya y baile y pruebe, pero tampoco se le puede decir que esa persona está haciendo algo hermoso, porque no es así. No, vos porque sos muy autocrítico, Flavio, pero la verdad es que brindabas un show increíble que quizás otras parejas, que creo que te referís a eso, le faltan ideas, ¿no? Más allá de la danza y de la técnica que puedas tener. Yo me sentía un loco, yo me sentía un loco. No, pero vos tenías todo un show, llenabas con otras cosas. Bueno, y si no ponía todo eso directamente, me pegaban un tomatazo. Pero te preocupabas, te preocupabas para que se vea todo totalmente rico y a la altura del show. Lo que pasa es que van, se ponen a armar la coreografía, se ponen la ropa que le dan y onda, no aportan después más nada. Yo entiendo que hay gente que no puede aportar o no tiene, pero de última, nada. Se gusta. Los bailandos que yo, por ejemplo, en el que primero participé, era yo toda la semana pensar lo que iba a hacer. No es que yo, yo no te digo que no lo hagan, capaz que lo hacen, pero capaz que no tienen por ahí, como decís vos, no tienen la creatividad. No tienen ideas. Yo me acuerdo que decía para la previa, yo hablaba con Campi, que no sé si ustedes lo saben, pero yo hablaba con Campi y decía, ay Campi, ¿qué puedo llevar para Marcelo? Y me juntaba con él a pensar ideas y cosas porque a mí me daba sin vergüenza ir a robar. Muy de productor, muy de productor eso. Igualito, igualito que este año.